Después de décadas de lucha, movilización y reflexión educativa que se han materializado en propuestas de planes educativos municipales, la población catatumbera ve finalmente cómo se consolida su sueño, la construcción de la Universidad Nacional del Catatumbo. Una universidad pidieron aquí, pues nosotros decimos que hay que hacer una universidad aquí, la gran universidad del Catatumbo en el país. En este primer capítulo de Historias con Futuro, exploramos esta experiencia que une a las comunidades LGBTIQ+, mujeres, jóvenes, niños, el pueblo barí y las organizaciones campesinas en una red regional de esfuerzo conjunto por transformar la región. Este proceso ha estado acompañado por la Universidad Pedagógica Nacional, que ha sembrado las semillas del cambio para impulsar la proyección educativa de esta zona del país. Historias con Futuro. Domingo 3 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.